hola amigos bienvenidos a mi siguiente vídeo como pueden observar este día tengo acá esta pantalla samsung representándonos el típico problema de ausencia de imagen en un poco de oscuridad nosotros vamos a observar que internamente se iluminan los leds pero se están reiniciando constantemente y el led de standby está encendiendo si apagándose y nosotros en pocos minutos vamos a resolver este problema aplicando métodos y técnicas prácticos y sencillos y lo más importante amigos sin invertir absolutamente nada nada de dinero ok les voy a enseñar el paso a paso para que ustedes lo puedan aplicar de una forma práctica y sencilla si quieren aprender cómo yo resuelvo estos problemas no se salten mis vídeos vean el paso a paso para que puedan hacer un trabajo con resultados satisfactorios ok entonces amigos si están interesados en este vídeo no se vayan sin dejarnos un like y de compartir mis vídeos en sus redes sociales ok entonces comenzamos muy bien amigos aquí ya lo hemos destapado y nosotros rápidamente lo que tenemos que hacer es un diagnóstico de fallas aplicar el diagnóstico de fallas en este tipo de televisores es muy sencillo recuerda que acá el problema que tiene es un poco dudoso por lo cual muchos técnicos terminan gastando de más así de que presta la atención a lo que vamos a hacer si tú eres nuevo en la reparación de este tipo de televisores debe de saber que estas fuentes de poder de la marca samsung vienen en estado on o sea activadas por tanto si desconectamos el cable de alimentación que va para la mainboard y conectamos el televisor a la red eléctrica tenemos esto se encienden los leds y recuerda que la falla que tiene es que los leds están reiniciando lo cual podríamos llegar al punto de la sospecha que fuera falla de led o falla de la fuente de poder pero con esta prueba queda descartado eso está en buen estado ahí ahora pues ya conectada nuevamente la mejor ahí ves que tenemos el problema no termina de encender se reinicia porque la mejor está entrando en protección algunos incluso llegan a dudar que acá el problema es de la mejor entonces para salir de esa duda desconectamos los dos cables de alimentación para el panel y procedemos nuevamente a conectar veamos qué pasa mira ahí se iluminaron los leds esperemos ver si termina de encender o se reinicia veamos qué pasa incluso se escuchó el ruido de encendido de samsung y vemos que los leds permanecen activos por tanto la mainboard en este punto también pasa la prueba de estar en perfecto estado no es falla de fuente de poder no es falla de leds no es falla de mainboard sino que es falla de el panel entonces acá seguimos con el diagnóstico amigos y lo que toca es investigar si el problema se encuentra en la parte a o parte b de el panel recuerda que yo enseño de esta forma para todos aquellos que se inician en la reparación de estos televisores ok y si tú eres de esos no te olvides de suscribirte y dejarnos un like en nuestros vídeos para que nosotros sigamos compartiendo más información mira aquí es otro detalle bien importante donde muchos técnicos se confunden porque después de que hacen estas pruebas que yo he hecho en este momento comienzan a revisar los voltajes de la mainboard pero se dan cuenta que no existen dichos voltajes la mainboard no está emitiendo los voltajes que permiten el funcionamiento del panel y entonces proceden a reemplazar las pero los voltajes no se emiten por esto acá tenemos un feedback de con red y lo cual significa que acá es un voltaje que proviene desde el panel para darle a conocer la mainboard que hay un panel conectado ok y esa línea conecta en ambos conectores que van para el panel entonces si tú quieres comprobar los voltajes que emite la tarjeta mainboard tienes que unir estos dos puntos que ves acá aquí está de con red y 3 y 1 ahí puedes ver aquí sólo colocamos un puentecito y después conectamos el televisor nuevamente y chequeamos los voltajes efectivamente si haces eso vas a poder observar el voltaje vgl vgh v a a y todo el resto de voltajes que necesita el panel incluso se puede hacer la prueba de conectar uno de los cables flexibles para verificar si la mitad de la pantalla te muestra blanca o te muestra vídeo ok con eso se puede diagnosticar si el problema se encuentra en la parte a o en la parte b del panel para proceder a hacer el resto de trabajo ok entonces cabe mencionar también que no en todas las tarjetas mainboard de esta marca samsung sabe suceder eso que al conectar un solo cable flexible o al no estar conectado ninguno no hay voltajes de alimentación para el panel pero acá amigos podemos hacer una prueba rápida lo cual es conectar un solo cable flexible porque recuerda que el problema que nos está dando es confuso que al estar conectado los dos de entre protección veamos qué pasa al solo conectar uno ahí tenemos los led activos esperamos un momento ok escuchamos el ruido de encendido de samsung pero no tenemos absolutamente nada en la imagen entonces si no tenemos nada esto puede suceder que necesitaríamos activar el té con red y para ver imagen pero nosotros acá vamos a seguir haciendo estas pruebas fíjense bien la falla que tiene este televisor es un poco confusa porque acá voy a hacer la prueba nuevamente con el otro cable flexible y voy a proceder a conectarla observen ustedes qué es lo que está pasando muy bien acá vamos a observar lo conectamos a la red eléctrica esperamos unos segundos ok ahí pudimos observar que tenemos los led activos y volvimos a escuchar el ruido de arranque de samsung lo mismo sucede con ambos cables flexibles pero al estar conectados los dos entonces la tarjeta mainboard se protege entonces amigos qué significa esto acá lo que significa es que el problema en este panel no es un problema de voltaje sino que de señales clock este grupo de puntos que ustedes observan acá son las señales clock y la prueba que toca a continuación es bloquear esas señales ok colocarle un pedazo de tape el problema podría estar en la parte a o la parte b de el panel nosotros para hacerlo más rápido y sencillo acá mismo vamos a hacer el proceso ahora lo que toca es investigar cuáles son exactamente las líneas que debemos de cubrir ok veamos acá vamos a contar 11 puntos de contacto 11 líneas acá veamos hasta acá llevamos 10 11 mira hasta aquí tenemos 11 estas las vamos a dejar libres ok estas se encargan de otro tipo de señales y voltajes al panel nos aseguramos que estén exactamente 11 y a continuación seguimos contando vamos a llegar hasta 14 líneas ok llegamos hasta 14 le hacemos una marca para no equivocarnos y nosotros vamos a cubrir exactamente esas 14 líneas ok si cubrimos más líneas que las que estoy mencionando entonces va a haber problemas adicionales en el panel incluso podría llegar a haber pérdida de color o rayas verticales o horizontales así es de que cubramos exactamente estas 14 y vamos a hacer la prueba ok ahí está perfecto toca conectar acá el cable flexible y vamos a probar recuerde que no sabemos si la falla se encuentra en la parte a o parte b del panel debido a que en ambos en ambas pruebas que hicimos hace un momento se oía el sonido de arranque de samsung veamos ahora esperemos a ver que encienda muy bien muy bien ahí está el sonido de arranque de samsung mira lo que ha pasado ok esto que ustedes observan acá da a conocer que o podríamos estar cubriendo más líneas de las necesarias o es la parte b del panel la que tiene el problema muy bien entonces qué es lo que toca a continuación vamos a retirar de acá el tape que hemos colocado y se lo vamos a colocar en el otro cable flexible aplicando exactamente el mismo método muy bien ahí ya está colocado correctamente hemos dejado libre 11 líneas hemos cubierto 14 y a continuación toca conectar nuevamente el cable flexible recuerde que acá estamos aislando las señales clock las señales lc1 lc2 y la línea b ss esas son las que estamos cubriendo ahora veamos qué pasa esperamos que arranque y mira sólo y ya veo el logo samsung esperamos un momento y ahí está el sonido de arranque y observa perfecto amigos efectivamente habiendo bloqueado las señales clock lc1 lc2 y bss de la parte de este panel ahora podemos apreciar la imagen de manera correcta y lo más importante amigos es de que si pueden observar no han quedado líneas ni franjas de colores ni pérdida de color sino que ha quedado trabajando perfectamente ahora aquí es otro punto muy muy importante cuánto tiempo va a durar este televisor con este método de reparación que hemos aplicado realmente amigos es indeterminado sin embargo nosotros podemos aplicar el método de reducir el voltaje vgh y vgl acá en lo que sería la zona de late con en esta tarjeta mainboard ese es el proceso a aplicar yo lo voy a enseñar paso a paso pero lo voy a hacer en otro vídeo en el siguiente vídeo que estará subido al canal dentro de algunas horas para que ustedes aprendan ya que no es lo mismo en todas estas tarjetas ok si tú estás interesado y yo voy a enseñar el paso a paso para que cada vez que haga este tipo de trabajos apliques ese método no sea que lo que ahora hemos hecho solo dure un par de días ok así es de que si están interesados nos vemos hasta el siguiente tutorial